Móvil Super, que ayuda a reducir el desgaste, prevenir la formación de depósitos y extender la vida de tu motor. Comprobado, para recorrer un largo camino. Móvil Super, larga vida para tu motor. La carrera de Londres a Brighton, el viejo fue con un Clemán Bayard de 1904. Y fue de Londres a Brighton, dentro de esa competencia, que eran solamente autos anteriores a 1904. Bastante interesante. El año pasado no se corrió por la pandemia, pero se sigue corriendo la competencia. Perdón, Aronito, quiero que repitas. ¿Todos los autos eran menos de 1904? Sí, claro. Es una cosa asombrosa, ¿no? Son todos vehículos de 1890 y pico en adelante. Todos motorizados. Claro, a principios del siglo XX, fines del XIX, había tanto desarrollo de combustión interna como de vapor y eléctricos. Entonces, te encontrás con cosas muy curiosas, que son la mitad de los vehículos son eléctricos, que es lo que va a ocurrir ahora en un futuro cercano, ¿no? Me decís que la mitad de los que compitieron tenían movilidad eléctrica. Claro, gran parte de los que compiten son con motores. Hay varios que tienen motores eléctricos en las cuatro ruedas. Tecnologías actuales, pero de fines del siglo XIX. Cuando ves esos autos tan antiguos, te sorprende cómo llegamos a desarrollar la ingeniería en vehículos de combustión interna, con tanta cantidad de componentes y elementos con probabilidad de falla, cuando se podría haber ido en otro sentido que podría haber sido la energía eléctrica. Pero bueno, la historia se dio de esa manera. Lo importante, Alvarito, es que ese auto que llevó tu padre y que corrió, está en el Automobile Club de Uruguay. Bueno, sí, por supuesto. El auto está en el Automobile Club de Uruguay. Este Clemán Bayard de 1904, incluso lo llevamos después a... Fui con él, él lo llevó. Yo iba de acompañante y además era mucho más chico. Y le llevamos a la competencia Recoleta Tigre en Buenos Aires varias veces. Entonces, increíblemente era un auto de 1904 que funcionaba como si fuera un auto actual. No sé si actual, pero como si fuera un auto de mediados del siglo XX. Te subías, le dabas unos manijazos, arrancaba, ponías un cambio y andaba. Anduvimos varias veces por 18 de julio. Brevemente, Alvarito, porque tengo curiosidad. Perdón, Jorge. Contame un poco de lo técnico. ¿Qué era? ¿Un cuatro cilindro, dos marchas, tres marchas? Dos cilindros, creo que cerca de dos litros. Son dos cilindros grandes así, como dos botellones, con cilindros que ni siquiera llevan aros, son muy primitivos. Está genial. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!